Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Ya estamos listos por acá, como siempre, con otro pronóstico del tiempo para las próximas horas. Ya es martes 1 de agosto del 2023 y son las 3 de la tarde con 30 minutos al momento de grabar este video. Ya se formó la tormenta tropical Dora sobre el Pacífico. Está muy lejos de las costas nacionales. No representa peligro. Hay una zona de alta presión por acá que la está empujando lejos del territorio nacional. También hay otra zona de inestabilidad. Probablemente el fin de semana ya estamos hablando de un nuevo ciclón tropical, el cual se estará moviendo paralelo a la costa. Para la gente que vive en todo lo que es el occidente y Baja California Sur, hay que estar pendientes por la probable cantidad de lluvia intensa que pueda dejar. Esperamos que Baja California Sur les llegue lluvia que tanta falta les hace. De cualquier manera, aquí les estaré platicando. Entonces, la posible trayectoria de Dora, que se espera tome una categoría mayor, 4, 3 o inclusive hasta 4. De hecho, es un sistema que en esta parte está encontrando agua muy cálida y es lo que se estará ayudando a fortalecer. Cuando un ciclón se mueve seca, normalmente notarán que de categoría 2 rápidamente se disipa. Categoría 1 o inclusive de una depresión tropical, porque toda esta zona es agua fría y esto le resta energía a un ciclón tropical. ¿Cómo estamos en cuestión de calor? Bueno, Sinaloa está cociéndose prácticamente sensaciones térmicas arriba de 45 grados en todo el estado. Obviamente la gente de la zona norte está padeciendo más sensaciones arriba de 50 grados desde muy, pero muy temprano. El norte del país, sin lugar a dudas, pues sigue padeciendo los estragos de una zona de alta presión por acá, que está prácticamente posicionada sobre la zona de Texas. Las temperaturas, ya les platicaba, mucho calor, 49.5 en Mazatlán, prácticamente 50. Se ha mantenido entre 49 y 50 durante el mediodía. Lo que es Culiacán, 48.6. La Cruz, 55.1. Bastante calor, igualmente la gente que vive en Isla del Bosque, al sur de Sinaloa, al sur de Esquinapa, pues también con bastante calor. Los Mochi 57.2, ya no es novedad que haya bastante calor. Vamos a checar por acá el mapa de los posibles sistemas tropicales en desarrollo. Este es Dora, este formó por acá y este es el otro ciclón. Ahorita vamos a regresar la imagen para poderlo observar de mejor manera. Esta sería la tormenta tropical Dora, que se estará moviendo lejos de las costas y aquí se formaría el otro sistema. Si se fijan, se estará moviendo paralelo a la costa, pero de igual manera muy atentos por si deja mucha lluvia, que es lo más probable. Esta es la zona de alta presión, la famosa zona de alta presión, que el día de ayer estaba posicionada en esta parte, pero ya se movió más hacia el oeste y ya está sobre el mar. Y es un sistema que está ayudando para que Dora, que está ubicada aquí, se aleje, porque en el momento de girar, pues prácticamente sus vientos fríos y secos empujan a Dora hacia el mar abierto, sin que represente peligro hacia nuestras costas. Eso es algo benéfico que tiene estas zonas de alta presión. Pero ayer, si se fijan, si se acuerdan, se formó un núcleo convectivo enorme en lo que es Nayarit, alcanzó parte del sur de Sinaloa, pero no llegó con mucha fuerza a Mazatlán. ¿Por qué? Porque ayer les platicaba que esta zona de alta presión que estaba posicionada aquí tenía sus vientos fuertes, que serían estos, sobre Sinaloa, cruzando prácticamente todo Sinaloa. Y esto fue lo que ayudó a que el núcleo convectivo no llegara con fuerza y se desintegrara rápidamente al momento de alcanzar el sur de Sinaloa. Mucha gente estaba asustada porque estaban circulando imágenes, una imagen mapa grisácea, donde se aparecía un color verde, más o menos o fluorescente, que se veía muy impactante. Dice, esa es una masa de agua, cuidado. Y bueno, realmente esa imagen era vapor de agua, que al momento de verlo en un mapa, pues sí se ve enorme. Pero no quiere decir que ese vapor de agua sea lluvias torrenciales que estén cayendo en ese momento. Creo que ahí la gente que supuestamente sabe de pronósticos del tiempo y que a veces hasta piden ayuda económica, pues creo que ahí deben de tener más cuidado. Porque estaba cruzando esta zona, este color púrpura, estaba cruzando por acá. ¿Y qué es esta parte? Pues son vientos fríos, vientos secos que restan fuerza al sistema. Lo que pasó, o lo que está pasando igualmente con Dora, no sé si me lo voy a explicar. Aquí está Dora. Y cuando esta zona de alta presión que está acá empieza a girar, estos vientos empiezan a enviarla hacia el mar abierto. Y esto ocurrió lo mismo con el núcleo convectivo que se formó aquí y que estaba cruzando en ese momento la zona de vientos fuertes en altura. Y esto fue la que empujó al sistema que se mantuviera aquí y que rápidamente se disipara. Por eso siempre la gente que supuestamente sabe, que realmente sabe hasta más que yo, deben ser precavidos con eso. Porque la gente luego empieza a publicar cosas y pues el problema que se genera es que cuando viene realmente un problema, pues no van a creer lo que pueda suceder. Por eso hay que estar muy pendientes ahí. La gente que realmente sabe de esto y que se dice saber de esto, pues hay que ser más pacientes al momento de ver una imagen de satélite. Aquí está la última imagen de satélite. Vamos a checar la cámara para poder ver las nubes. De hecho aquí están. Estas son algunos núcleos convectivos. Estos no están muy bien organizados. Aquí lo que podemos ver en la imagen serían estos núcleos convectivos. Estos núcleos que están acá formándose, que no están muy organizados porque sigue corriendo el viento. Sigue corriendo el viento hacia acá. Este, a pesar de que este color naranja, marrón, como lo quieran ver, ya no es tan fuerte como este, pues sí sigue siendo viento frío y seco, que igual evita la formación de núcleos de tormenta. Pero este viento, como no es muy severo, cuando se forman núcleos convectivos en esta zona o en esta zona, duran un poquito más y eso se refleja en que puedan alcanzar a dejar un poquito más de lluvia que lo que dejó el día de ayer el núcleo que se formó, pero que el viento que estaba aquí más fuerte, pues prácticamente lo desinfló. Se pueden presentar eventos de lluvias, sí, para esta tarde, noche o la madrugada. La gente que vive en lo que es la parte centro del estado hay que estar pendientes. De hecho, aquí está el mapa de satélite, el mapa del modelo americano, donde indica que habría lluvias durante este día o las próximas 24 horas. En las partes altas de Mazatlán, de Concordia, San Ignacio, Cozalá, las zonas serranas, Culiacán igualmente. La gente que vive en Huamuchil, en Guasave, hay que estar atentos. Pueden presentarse algunas lluvias al norte del fuerte, en la gente de Choix. Toda esta zona sí estarían presentándose lluvias, pero vamos a esperar para Mazatlán. De hecho, este mapa indica que serían lluvias ligeras, tal como ayer lo pronosticaba el mapa que estaba aquí. Aquí se pronosticaba que iba a haber lluvias ligeras y así fue. Vamos a esperar en el transcurso de la tarde porque sí está haciendo bastante calor. Hay mucha humedad y esta humedad puede ser el ingrediente necesario para que se formen estos sistemas tropicales. Vamos a checar por acá cómo está la situación en cuestión de lluvias. Cómo se estarían presentando, cómo está la imagen de satélite en este momento. Bueno, pues aquí está. En la imagen actualizada hay una zona de célula convectiva en los límites entre Mazatlán y San Ignacio. En la zona de Dimas. Probablemente estas en Dimas estén presentando algunos truenos, algunas nubecitas altas, algunos chubascos ahí dispersos, pero pues prácticamente las lluvias más fuertes ahorita están sobre la zona serrana. Pero igual si pueden checar aquí, esta célula se mueve un poquito más hacia acá a este lado. Y esto es lo que pudiera estar bañando a la gente de Culiacán. En un ratito más para que estén pendientes. La gente de Guasave igual, de Guamúchil, para que estén atentos. Aquí en las partes altas de Mazatlán, también en los límites con San Ignacio, hay que estar pendientes. Pero si se fijan, las nubes se forman y empiezan a moverse la parte alta de la nube. Conforme pasa el rato que están creciendo, se empiezan a mover hacia acá. Y esto es por la zona de alta presión que está girando. Y aquí podemos apreciar los vientos que se mueven hasta acá. Y esto es lo que ayudaría a que las nubes que se formen, pues no durarían tanto tiempo. Pero de igual manera podrán dejar lluvias fuertes, localmente fuertes. Para la gente que esté en esa zona, pues hay que estar atentos. Y bueno, a nivel nacional, ¿cómo estamos en esta cuestión? Bueno, pues aquí están. Hay bastante actividad en lo que es la zona del sureste, en la península de Yucatán, Campeche. Igualmente la gente de Tabasco, en Chiapas, ya están padeciendo algunas lluvias. Pero principalmente las lluvias son en la zona serrana, en la Sierra Madre Occidental. Para la gente que vive también en la zona serrana de Nuevo León. Igual se pueden presentar algunas lluvias en las zonas de Tamaulipas también, lluvias dispersas. Pero pues lo más fuerte ahorita se espera para la zona serrana de lo que es Sinaloa y Durango. Y lo que se está presentando ahorita en lo que es la zona del sureste de nuestro país. Bueno, vamos a checar los relámpagos, cómo están en este momento, dónde se están presentando los relámpagos según esta imagen. Vamos a esperar que cargue un poquito más. Bueno, pues aquí se pueden checar. Hay unos relámpagos que están formándose. Lo que les digo, los límites entre Mazatlán y San Ignacio son relámpagos de una célula convectiva de mediana intensidad. No son muy débiles porque esta célula se está topando con el viento que está cruzando por acá de la zona de alta presión. Y como son células muy dispersas, pues no tienen mucha fuerza. A diferencia de lo que ocurre con esta, si se fijan, son relámpagos que están más juntos. Y pues estos sí tienen un poquito más de fuerza para batallar con el viento que viene en altura. Pero al momento de estar estas nubecitas aquí dispersas, pues no tienen mucho futuro, salvo en unos chubascos. Pero vamos a esperar con el transcurso de las horas porque sí hay posibilidades de lluvias en toda esta zona. Ya los estaba checando por acá el mapa de probables lluvias para que la gente ahí lo tenga muy en cuenta. Ok, ya con esto terminamos. Recuerden, búscame en Facebook, Éxtasis Digital Mazatlán. También búscame en YouTube, Éxtasis Mazatlán. Y por supuesto en TikTok, Dragón FM ZT, para que más gente pueda checar estos videos. Compártelos para que igual todo el mundo se entere sobre esta situación. Aquí les estaré informando cualquier cosa que suceda con este sistema que está en desarrollo. Y de igual manera, si al ratito se forma algún núcleo convectivo en esta parte, que pueda representar lluvias para Sinaloa, adelante también lo estaré dando para que estén pendientes. Ok, búscame, recuerden en Facebook, Éxtasis Digital Mazatlán. En YouTube, Éxtasis Mazatlán y por supuesto en TikTok, Dragón FM ZT. Cuídense mucho del calor, seguirá siendo bastante calor. Tengan precaución con el golpe de calor. Y hasta la próxima.